¿Qué es la cultura y la cultura? Es un personaje culturalmente hablando de lo más importante que ha habido en Segovia, todos desde luego hemos sentido la muerte de Paco y el homenaje que desde la Diputación en cuanto nosotros nos enteramos del fallecimiento, pues ya el presidente de la Diputación quería que lo hiciéramos hasta este Teatro Juan Bravo, este espacio escénico. Por cierto, lo único que existe en la provincia es que le rindiéramos un homenaje a Paco y yo creo que hoy lo mejor que se podría hacer es este recital poético. Un recital de manos del Premio Nacional de Poesía, Juan Carlos Mestre, acompañado del acordeonista segoviano Hugo Pérez, sumieron a los asistentes en una atmósfera nostálgica por el recuerdo de un fiero defensor de la cultura. Mis antepasados inventaron la vía láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad, al hambre le llamaron muralla del hambre, a la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre, apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos, apenas atravesar el mar sobre una cruz de palo. Mis antepasados atravesaron el mar sobre una cruz de palo. Tenía un gran ingenio y que se podía charlar absolutamente de todo. Era una persona muy culta y como compañero, magnífico, porque era la pura conversación. Pero gracias a su gran cultura, desde el punto de vista humano, creo que también era un gran amigo y desde luego hizo muchísimo por la cultura de la ciudad. Eso es indudable, ¿no? Ha sido una figura en el ámbito de la cultura de Segovia, fundamentalmente, ¿no? De la promoción cultural. Creo que es una referencia y, bueno, pues un pionero, sobre todo. Y luego ha tenido su actividad en el mundo de los medios de comunicación, sobre todo en Radio Segovia y también en el adelantado. Y, bueno, ha sido una especie de cronista de la ciudad, ¿no? Era una persona totalmente implicada en la ciudad, de una manera profesional y de una manera cívica y de una manera vocacional. Es decir, todo lo que hacía tenía un sentido de integración, de cultura, de apasionado de eso, ¿sabes? Es decir, que la prueba está que es, bueno, que los políticos pasan y hay gente de este talante, vamos, de este talante, de esa condición, son los que permanecen. Son como las plantas o como, no sé cómo decirte, elementos que están integrados y forman parte del paisaje de la ciudad, de la ciudadanía también, ¿no? Francisco de Paula, admirado por su vasto conocimiento y presencia en la vida y la cultura de la capital, fue alguien a quien, según los asistentes, no se le tuvo lo suficientemente en cuenta durante su vida. ...de traer un parador nacional de turismo que no había y que los segovianos se oponían a él y colocarlo en un lugar de Segovia. De arreglar un montón de... ...de correos que está a 20... Lo que aún sigue sin ser ordenado, la plaza oriental del acueducto, defundado. Su figura no se valoró lo suficiente. Se le apartó, además era una espina que tenía Paco clavada, se le apartó de la actividad de promoción cultural de la ciudad, se le apartó de una manera muy extraña y él siempre estaba muy dolido porque todo el trabajo que hay ahora, sobre el que se basa, esto de que Segovia haya podido ser incluso una capital europea de la cultura, todo eso las bases las sentó Paco cuando empezó allá por el año 69 a hacer la primera semana de música de cámara y a partir de entonces Paco era una persona muy culta, que pretendía que todos los ciudadanos de Segovia, no digo que fueran como él, pero que tuvieran unos rasgos culturales de apreciación de la cultura, de sensibilización ante el acto cultural que en ellos se fue su empeño y consiguió mucho. Lo que pasa es que efectivamente se le separó un poco de ese proyecto vital y cultural que tenía para todos nosotros y yo lo sentí porque era probablemente la persona que tenía más claras las cosas y las cosas no las hacía para él sino para los demás. 30 años trabajando en la redacción juntos, yo me he honrado con su amistad todo este tiempo y he aprendido mucho de él porque cada desayuno con él era casi una lección magistral. A veces se incorporaban personas que estaban en el desayuno para escucharle. Paco era un gran humanista, era un hombre de una cultura vastísima, era un hombre que como hoy se ha dicho aquí impulsó muchos de los movimientos culturales de Segovia. Segovia le debe mucho a Francisco de Paula y no se lo ha reconocido. Ahí está el bimbenario, el festival internacional. Él escribía su comentario de cada día sin pestañear, nunca, jamás corrigió una coma. Me parece increíble. Yo estaba a su lado cuando escribía los comentarios del tema que fuera porque sus conocimientos como gran humanista hablaba de Europa, una Europa a la que la amaba y conocía muy bien. Un recital para el recuerdo de un personaje inmortal en la memoria de muchos segovianos. En una citroneta azul, haciendo sonar el claxón de la luna, voy de regreso al pueblo donde mis amigos salen cada noche a esperar los ovnis. Sueñan en el cielo las estrellas y las fugaces sombras de las niñas muertas elevan en los prados sus cometas con recados para los platillos voladores. Todo esto se podría decir de otra manera si allá tras las cortinas del espacio existiera el silabario, el colibrí, la esfera del vagabundo aerolito de los pájaros. Yo no espero otra luz que la tristeza de quien regresa a una escuela abandonada donde aletean todavía en la pizarra las mariposas blancas de la melancolía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!